La verdad, reiterarles el agradecimiento por estar acá con nosotros esta noche, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Mañana estamos de vuelta acá, capaz que alguno de ustedes esté por aquí. El sábado que viene estamos por acá de vuelta. Yo también. Vamos a hacer un recital muy grande el 3 de diciembre en la Tela Arena. Ojalá que nos puedan acompañar. Realmente, no nos alcanza la palabra de agradecimiento para ustedes y para nuestro público. Como siempre, los recitales también en esta canción que hicimos para nuestros amigos del alma en los momentos más difíciles, en esos que no sabés si vas a doblar la esquina o te quedás en el camino. Hoy es para todos ustedes y se llama Historias 100.000. ¡No se! No sé qué es donde me mueve, no sé qué es donde me duele, no sé qué es donde va a tomar. Ya sé que no van a estar, ya sé que no es un carajo, pero cuál es el precio que hay que pagar. ¡Qué es donde me mueve, no sé qué es donde va a tomar. ¡Ay, me duele, no sé qué es donde va a tomar! Se lo siente y me duele, no sé qué es donde va a tomar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!